Los guionistas de Iron Man trabajan en un spin-off de la famosa saga Men in Black o Hombres de Negro. ¿Me dan su atención, por favor? ¿Recuerdan que por no querer ver esta clase de video ya que pensaron que era pésimo y por eso prefirieron ver otra clase de video? Pues bueno, esto es lo que les pasa. Sony prepara el regreso de los Hombres de Negro en una película que podría llegar a las salas de cine el 17 de mayo del 2019. Los seguidores de los Hombres de Negro han escuchado durante el último año diversos rumores que aseguraban que tanto Will Smith como Tommy Lynch Jones volverían a vestir sus famosos trajes. Las habladuras decían que Men in Black podrían regresar mediante un crossover junto a los actores de 21 Hun Strain o Spider-Man. Finalmente, Sony Pictures trabaja en un spin-off de la franquicia que será desarrollada por los mismos guionistas de la exitosa Iron Man. ¡Ka! ¡Ka! No hay Ka. Murió hace más de 40 años. ¿Qué? Según la información compartida, la compañía ha contratado a Matt Oliway y R. Markung para que inventen una nueva historia que podría no contar con los actores originales al tratarse de una aventura anterior a las ya estrenadas. La cinta podría centrarse en los recuerdos de dos agentes que protegían la Tierra de la amenaza alienígena antes que J y Ka. De alguna manera la historia ha sido rescrita. Tiene que haber una razón para que esté pasando. Ka parece estar en el centro. ¿Me va a regresar a 1969? Se prevé que la precuela llegue a las salas de cine de todo el mundo el 17 de mayo del 2019, contando con la producción de Steven Spielberg. No existe ninguna información que indique que Sony haya encontrado al director perfecto para el largometraje, hasta que el nombre del elegido llegue a la red. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!